Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren muy 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 bien y pues vengo en esta ocasión con un haul de compras de material escolar y algunas cositas kawaii que te pueden servir para esta regreso a veces, así que pues vamos a empezar. Para empezar tengo esta linda estuchera, lapicera, como le quieran llamar, es de Hello Kitty, está muy bonita y me encanta, la tapo bien así, muy bonita. Estas las están dando en la compra de las toallas femininas de la marca Saba, por si están interesadas, a mi se me hace súper bonita, yo aquí no meto mis lapices porque ya no estoy estudiando, pero meto mis brochas, las básicas, porque viajo mucho, entonces pues tengo que andar trayendo algo muy descansable y por eso traigo casi esta lapicera, que es metálica, a mi me encanta, a mi me encanta, se me hace súper bonita, súper práctica, también tengo esta linda cartiquita, lapicera de Totoro, a mi me encanta, es súper bonita, es súper africanita, y pues es una básica, en esta si le caben un poquito más de lápices, no hay que irnos, lo puedes atascar bien. Se me hace una opción muy muy bonita para esta regreso a plástico. A mi se me hacía muy importante anotar mis tareas o lo que tenía yo que hacer durante el día, ya poder ir a comprar algún material, cosas así, así que para mi era básico tener una libreta como de tareas, digamos así, y después les muestro esta opción, son unas libretas que vienen con un lapicero y se me hacen súper súper bonitas. Y aquí tengo este modelo, este modelo es mi conejito, es súper bonito, y este es mi corazón un poquito. También tengo este, que es una libretita también chiquita, está muy bonito, es un osito, estas son de pasta dura y vienen las hojas en blanco. Y este me gusta mucho como para anotar lo indispensable y meterlo luego luego a la bolsa o dejarlo en el escritorio porque son súper súper básicas e importantes, ir anotando todo, todo, todo que te va dejando en clase, tareas, material, y vos si necesitas ir a algún lado, si te dicen algún libro importante, anotalo. Y bueno, estas les doy esas traducciones que son muy bonitas. También tengo estas piecitas, me encantaron por los famosos pastel que vienen, y pues solo vienen del tro, yo creo que son las suficientes. Yo normalmente las ocupaba para hacer folios, para hacer libretitas, que yo a mi misma hacía así para armar los folios, los embastaba yo, entonces a mi se me hacían muy útiles, pero pues igual las puedes ocupar para archivar tus hojas, tus papeles importantes que te den, no sé, mi clase, como copias y cosas así. También tengo este set de sellos que me encantan, me encantan, ya tenía mucho tiempo buscando este tipo de sellitos, y yo se ocupo más que nada para mi agenda, o donde hago mis anotaciones, traen florecitas, traen animalitos, si dan cuenta aquí trae una My Melody. Que fue, que me encantó, la verdad, fue una de las razones por las que las compré, y pues donde también viene, The Big Air, y algunas frases de smile, I love you, I love you, I love me happy, y pues bueno, vienen con su tinta, así que se me hace una muy buena opción para decorar tu agenta o tu libreta de notas, de tareas, para que no se te haga bueno. También tengo esta correction tape, de Molang, me encanta Molang, en verdad, cualquier cosita de que encuentre yo de Molang que le quiero, me encanta este personaje, pues este corrector se me hace muy bonito, o sea que los taquetes ahí detestan chicas, muy chicas, ¿no? Y pues bueno, también es importante tener esto para el regreso a clases. Aquí donde vivo casi no encontraba yo decote y por fin encontré, se me hicieron un poco caras, pero bueno, tengo este montoncito, se dan cuenta estos son súper bonitos, mi favorita es esta de gatitos, definitivamente, y esta de florecitas que se ve como que muy vintage. Estas me encantan, porque con estas igual puedes decorar tu agenda o puedes dejarlo en tu libreta y de hacerlo como si fuera un, para marcar alguna cosa importante, igual de tus libros o cosas así, así que se me hace buena idea, se ven muy bonitas y pues hace como que te de más inspiración estudiar y checar tu libreta para los apuntes y cosas así. También compré borradores, que como no, me encantan los borradores y yo creo que es una buena opción para los llevados a la escuela, aunque el problema sería que todos quisieran que arrancan robarte tu borrador, así que pues no, pero hace lo menos la clase. Tengo este gatito que me encanta, está súper bonito, también tengo este amarillo, dicen igual, se me hizo súper bonito. Estas crayolas, no, estos borradores a forma de crayola, que están súper súper bonitas, la rosa y el azul, me encantaron, me encantaron desde que las vi, están súper súper bonitas. Otro de mis borradores favoritos es este, que son un pack de libros, miren en su estuchito, se me hicieron súper bonitos, ojalá mi amor, son amor más bien, igual son borradores y pesan. También me compré este pack de gomas, que nada, los compré por estas cositas hermosas, son unos chicharitos y pues las gomitas se les quitan, se me hicieron súper bonitos, y me hicieron súper bonitas, están súper súper bonitas. También compré este pack de gomas, que es como que más de postre, les voy a enseñar. Uy, es esta como galletita, está muy lindita. Esta que es una paleta helada de limón, esta me encantó encontrarla porque nada más había visto en color rosa o café, ya tengo una verde de limón. También ya tiene esta ronda, es que no me encanta la ronda. Y esta mini hamburguesa, que es súper súper bonita, la verdad me encanta. Viene muy bien detallada, es súper bonita, es súper bonita. Estas borradores me encantan. Y pues igual, algo para que te hagan bien a la clase. Y como no, pues no podía faltar un sacapuntas, así que tengo este de osito. Me encantó el color, me fascinó, me fascinó, que fue hecho ya lo ocupé. Lo ocupo para mi delineador. Me encanta, me encanta, me encanta, es súper bonito. Y ya ves, me lo traigo. Miam, 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 miam. También les quiero mostrar estos stickers. Son en 3D, no sé si alcanza a ver. Pero se me hicieron muy bonitos, igual para decorar, X cosa, libreta, X cosa. Yo principalmente lo quiero como para una agenda, para mi agenda. Work, para trabajar. Se me hicieron súper bonitos, muy bonitas. Muy, muy, muy cargolito. Entonces, de material color, pues prácticamente ya es todo. Pero por último les quiero mostrar esta libretita que también me compré. Que la verdad se me hizo muy bonita. Este personaje, Mary, me encanta. Se me hace... Me encanta, por el precio me encantan los gatos. Encontré esta y se me fascinó. Y la que más me encantó fue el precio. Porque no fue muy cara. Me costó 10.50, algo así. Y pues la portada está bonita. Y, o sea, me encantó. Yo creo que puedes encontrar opciones económicas y muy, muy bonitas. Esta yo la compré en Bodega Horrera. Así que si tienes un Bodega Horrera cerca, te recomiendo que vayas. Compres ahí tus libretas porque están muy baratos. Aunque si quieres igual. Comprar muchísimo más barato. Y tú forrarlas. Te recomiendo que vayas a la Comisión Mexicana. Porque estaban a 6 pesos. Creo las libretas me hacía en hojas. Así que estaban muy, muy bien de precio. Bueno, otra cosa que les quería mostrar es esta cosita. Que es para los audífonos. Que yo sé que a muchos, a muchos les va a encantar esto. Porque siempre que llevamos los audífonos de la escuela. Siempre se nos enredan. O no, al menos a mí siempre se me enredaban. Porque nada más nos metí así a la bolsa, a la mochila. Y vámonos. Está. Tengo este patito. Se llama... Kamono... No. Se llama... Kamono Hashika. Kamono Hashikamo. Está muy raro el nombre. No sé de qué serie sea, pero está súper, súper, súper bonito. Un patito. Y pues bueno, aquí viene como enrollar los cables. Para que no se te enredan. Y la verdad funciona. Simplemente es así, con un clip. Y pues tiene aquí su scrap de su... Esta cosita para colgar en el móvil. O lo puedes poner en tus llaves. No sé. Para que no se te pierdan. Y la verdad se me hace una opción muy buena para los audífonos. Para que estén organizaditos. Y siempre que quieras escuchar luego la música, pues nada más los quites de aquí. Y ya te los puedes poner sin tener que estar desenredando media cuadra los audífonos. También quiero mostrarle otras cositas que se me hicieron súper bonitas. Pero creo que son necesarias. No en todos los casos, pero sí. Siempre es bueno llevar un bálsamo labial. En este caso tengo estos lip balm en forma de refresco. Que se me hicieron súper bonitos. Tengo este de limón. Y este de manzana. Y se me hicieron súper, súper bonitos. ¿No? Y es bonito. Se me hace una buena idea para retocarte los labios. Para mantenerlos hidratados. Igual, este... Para darle brillo a tus labios. Y que no te veas nada más, este... Súper... Dumb. Porque sé que en muchas escuelas no las dejan maquillarse. Entonces esta es una buena opción. Porque nada más te das el brillo en los labios. Y listo. Para los que van más avanzados. O ya las dejan maquillarse y cosas así. Pues tengo este... Esta cosita. Que es simplemente... Lo único bonito es el estuche. Que es un osito. Pero adentro vienen unas toallitas. Con... Quita esmalte. Entonces, estas sirven súper bien para cuando llegues a alguna clase o algún examen importante y no te dejan entrar porque tienes las unes pintadas. O las tienes ya bien feas y pues en un rato libre te las despintas. Están súper, súper prácticas. Y huelen muy ricos. Huelen a cítricos. Huelen como a naranja. Huelen como a naranja. Y... Se me hicieron súper buenas. Y una buena opción para llevar en tu bolsito de maquillaje y cosas así. Otra cosita que me gustaría mencionar. Pues son pinzas de depilar. Yo tengo estas que en forma de mamiquita. Que se me hicieron súper bonitas. Y pues esta siempre es básica porque igual en un rato libre te puedes quitar la ceja y pues ya te quedas... Ya quedas decente. Como no, también es importante un espejo. Tengo esta en forma de galletita. Como de hoyo. Y pues bueno, adentro viene el espejo. Venía un peine pero no sé dónde quedó. Y pues bueno, ahí viene... Un espejito. Que es igual. Es muy importante que lleva el espejo. Y pues más si es uno bonito. Entonces este es de galleta. Y se me hace una buena opción para llevar en el bolso. Si llevas un uniforme, pues en... En este... Lo que puedes llevar son accesorios. Y pues se tienen por decir estos arequitos en forma de galleta. Que a mí se me hicieron súper súper bonitos. Y son súper chiquititos. Son súper discretos. Estos yo los compré en Blipo y me costaron muy baratos. Como 12 pesos, algo así. Con envío gratis. Así que están súper bien. Y simplemente son como unas galletitas en forma de corazón. Y están súper bonitos. También tengo este collar. Que se me hace muy muy bonito. No sé si se alcanza a ver. Pero dice... Love you to the moon and back. Te amo hasta la luna y de regreso. Se me hace un detalle muy muy bonito. Igual es algo discreto. Que puedes llevar con tu uniforme. Y no hay problema. O con tu ropa normal. Y se me hace un detalle muy bonito. Y pues ya por último. Voy a dejar esto que es una prenda. No sé. A lo mejor diciendo. ¿Cómo vas a sacar esto ahorita? Pero la verdad aquí donde vivo. Ya prácticamente el verano ya se terminó. Ahorita ya van a empezar los fríos. Y mucho aire. Entonces como que en las mañanas sales. Y casi te congelas. Así que pues bueno. Tengo este gorrito. De osito. Me encanta, me encanta, me encanta. Es de la marca Winter Friday. Y esta la hace una chica. Aquí de por donde vivo. Bueno, aquí de mi ciudad. Y súper bonitos. No se me hicieron nada caros. No sé. Me encantan. Es de la para el frío. Está súper bien. Hola. Pues bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido. Y les haya dado yo ideas. Qué polo que pueden encontrar y llevar. Para este regreso a clases. Para que igual todo esto. Que lleven en su estuchera. En su mochila. Pues les dé como que. Motivación para el año escolar. Y pues empiecen con toda la actitud. Y terminen con toda la actitud. Así que pues bueno. Les deseo lo mejor. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.